Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, ahora vengo a explicaros cómo hacer el glitch para convertiros en Dios. Básicamente sois totalmente inmortales. Entonces, estamos en la misión rompecuellos. Para quien no sepa cuál es, es esta de aquí, por cierto, por lo que sabemos esto se puede aplicar en varias otras actividades, incluyendo asaltos, ¿vale? Y los usos pueden llegar a ser limitados, ¿vale? Hay que pensar en plan cómo usarlo bien, pero aparentemente esto también se puede hacer fuera de la misión, ¿vale? Y probablemente cuente también otras actividades. Entonces, estamos en la misión rompecuellos, lo podéis hacer en cualquier dificultad, lo que significa que, por ejemplo, en legendaria, fácilmente cuando sea la misión semanal, dentro de un par de semanas, pues podrás hacer este glitch a menos que la hayan parcheado algo para ser inmortal y pasártela sin ningún problema. Por cierto, cualquiera que se una a tu escuadra también tendrá el glitch activo. Entonces, para que funcione tenéis que ir hasta este punto de la misión en la que os pide inspeccionar strand, ¿vale? Obtener atadura. En el espectro os da un comentario en plan, ¿deberíamos usar atadura? Pues no. Te vuelves atrás en la misión, ¿vale? Regresas atrás, este es el camino, y el momento en el que cambies de zona, que veas que aparecen las letras de que estás cambiando de área, te regresas y ya directamente eres inmortal. Ahora veréis, nos regresamos aquí y ahora que carga la zona, ya está, ¡pum! Somos inmortales. No hay galgón que nos pare, y nada, literalmente, y de hecho, aunque mueras así cayendo, el glitch sigue funcionando, ¿vale? De hecho, por cierto, no sabía que te teletransportaba de este modo, quizás es porque estoy en el modo fácil, esto no lo sabía. En cualquier caso, si muriese por una caída, al reaparecer también funciona, ¿vale? Y si se os uno a alguien en la escuadra, funciona automáticamente. No hace falta que hagan esto, o sea, ya funciona para ellos. Está chetadísimo. Me he enterado de esto gracias a Cheese Forever, así que shout out a Cheese Forever, os dejo su canal abajo en la descripción. Él menciona también a alguien que le pasó este truco, ¿vale? Y bueno, pues como todos los glitches y demás, pues a saber quién es el verdadero primero que lo descubrió, pero yo lo descubrí por Cheese Forever, que me pasaron su vídeo, así que shout out a más, os dejo su clip en la descripción. Y dicho eso, ya sea para la misión semanal en modo leyenda, o para el modo leyenda en general, o para hacer cualquier otra actividad, porque como os digo, esto en principio debería poder funcionar en otras actividades, pues ya sabéis cómo funciona. Ahora, esto también habría que probarlo quizás con otras zonas de carga, en otras misiones, actividades, y ver hasta dónde llega. Quién sabe si hasta en la incursión podrá llegar a funcionar, en fin. Ahí lo tenéis. Bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos sabéis saberlo, id a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.